El plan con el que Bertín Osborne intentaría cambiar el rumbo del peor año de su vida. El presentador sufre las consecuencias de sus actos. Bertín Osborne durante el 2021 ha visto su vida cambiar por completo en más de una ocasión a raíz de la separación de Fabiola Martínez después de vivir una historia de amor de más de dos décadas, pues a pesar de que muchas han sido las especulaciones sobre los motivos que los han llevado a tomar tan drástica decisión, ha sido el propio presentador quien se ha encargado de dejar en claro que todo se debe a su manera de ser. Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión, expresaba el comunicado que ha enviado Bertín Osborne al programa Ya es mediodía para calmar las aguas, puesto que tanto él como la empresaria se habían convertido en la comidilla de la prensa rosa. Sin embargo, no solo su ruptura amorosa lo ha llevado a ser el personaje del momento, puesto que Telecinco ha decidido no renovarle las emisiones de Mi casa es la tuya, ocasionando que desde ya hace un tiempo el cantante deba realizar presentaciones por los diferentes platos de los programas televisivos para continuar con su trabajo, debido a que las polémicas de su vida privada son más redituables para los productores. Pero, eso no fue todo, hace tan solo unos días se ha desvelado una información que apuntaría que Bertín Osborne estaría reiniciando su vida sentimental junto a Chávez y Navarro, la expareja de Kiko Rivera, generando a su alrededor cientos de rumores, debido a que el presentador en un principio ha negado firmemente aquella noticia, pero días más tarde se ha contradicho, asegurando que varias veces son las que han llegado a verse con la sevillana de 42 años. De todas maneras, el 7 de diciembre significa una nueva oportunidad para Bertín Osborne de comenzar desde cero con su vida, y cambiar determinadas situaciones que lo mantienen agobiado. Esto responde a que es el día de su cumpleaños número 67, pues como dice el dicho, Borrón y cuenta nueva y eso será lo que hará el ex marido de Fabiola Martínez, ya que motivos tiene de sobra, una familia bonita, un disco con el cual celebra sus cuatro décadas en la música, y la continuidad de En Show de Bertín. Cabe destacar que la imagen de Bertín Osborne se ha visto perjudicada en este último tiempo como consecuencia de las polémicas declaraciones sobre el rey emérito, el papa Francisco y varios partidos políticos de España. Sin dudas que el presentador debe desear con muchas ansias que concluya este año para comenzar el próximo con el pie derecho. Gracias por ver el video.